colombianos david teleki abogado de nicolás petro renunció a la defensa del hijo del presidente de colombia pero cuáles son los motivos que lo llevó a esto pues por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales david teleki reveló que no continuará siendo el defensor del hijo de gustavo petro en el proceso jurídico que éste afronta ya van dos abogados que le renuncian al hijo del presidente pues en la tarde del primero de septiembre el abogado penalista david teleki por medio de un comunicado anunció su renuncia como defensor de nicolás petro burgos hijo del presidente gustavo petro quien afronta un proceso penal luego de que fuera imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos actualmente dice el abogado el doctor nicolás petro y su abogado hemos decidido dar por terminado el mandato conferido para ejercer su defensa técnica en el proceso penal los motivos son de índole personal por parte del abogado y dichas razones han sido aceptadas por el doctor petro burgos además de informar a la opinión pública su decisión de no ser más el abogado de petro burgos teleki le envió un mensaje al hijo del mandatario señalando que le desea suerte en la estrategia defensiva que decida tomar el proceso jurídico personalmente dice le deseo la mejor de las suertes cualquiera que sea el camino elegido o su estrategia defensiva tengo la esperanza de una solución pronta y efectiva a su problema jurídico como parte final del documento el abogado teleki nombró a laura ojeda pareja actual del hijo del mandatario y el hijo que estos esperan deseando que puedan tener a su lado a nicolás padre del bebé dejando de lado los rumores que indican que habría tenido un problema en la relación laboral como abogado y cliente deseo que su hijo luca y compañera laura tengan un papá libre y con un nuevo proyecto de vida lo merece porque es un excelente ser humano así concluyó el documento de david teleki sin embargo uno de los aspectos que ha llamado la atención de la opinión pública es que teleki tomó la decisión de alejarse del caso que implica al hijo del presidente luego de que el mandatario gustavo petro visitara a su primogénito en su residencia en barranquilla pues nicolás petro está implicado en un proceso penal por haber recibido dinero de dos a procedencia durante la campaña del hoy presidente en el 2022 para gastarlo junto a su entonces esposa david vázquez nicolás petro burgos fue capturado el pasado 29 de julio pero con ayuda de david teleki logró llegar a un acuerdo de colaboración con la fiscalía general de la nación por lo que fue dejado en libertad condicional con su caso que sigue abierto y es que este no es el primer abogado que renuncia en el caso de nicolás petro tras su detención nicolás petro no aceptó cargos en la primera audiencia de imputación de cargos motivo por el cual el abogado juan trujillo renunció señalando que había diferencias de criterios en la defensa el día de hoy es renunciado a la representación jurídica en los procesos que se adelantan contra nicolás petro burgos por diferencia de criterios que impiden que siga al frente del caso esto fue lo que afirmó trujillo el 2 de agosto luego de ello y de manera sorpresiva la defensa de petro burgos buscó llegar a un acuerdo con la fiscalía general de la nación en el que el acusado se comprometió a entregar información que comprometía a la campaña de gustavo petro presuntamente sin embargo tras la revelación del material probatorio el juez determinó que no existen las pruebas contundentes para demostrar la entrada de dinero dejando de lado la solicitud del fiscal burgos de ordenar detención domiciliaria al hijo del mandatario señores pues aquí no sabemos qué va a pasar qué abogado asumirá dicen por ahí que pues será un abogado cercano a gustavo petro nadie lo sabe sólo son rumores sin embargo pues unas personas están diciendo que eso es muy sospechoso luego de la visita de gustavo petro a su residencia pues que renuncie este abogado pues varias personas se pronunciaron frente a esto gabriel escobar dice recibimos con agrado la renuncia al caso de nicolás petro que ha hecho el abogado uribista david teleki el señor teleki presuntamente estuvo manipulando el caso para salpicar al señor presidente gustavo petro quien ha quedado claro nunca supo de dineros ilícitos en la campaña pues señores aquí lo dicen los usuarios jose abuchaybe dice nicolás no firmó principio de oportunidad como estaba previsto ni entregó a la fiscalía pruebas que tenía pendientes por el contrario pidió 10 días más que le fueron concedidos abogado david teleki le renunció a su defensa perderá su libertad esto habrá que esperar por otro lado en una intervención en el salado carmen de bolívar el presidente petro hizo referencia a las tierras que fueron despojadas a los campesinos y terminaron siendo adquiridas por la empresa argos señores tremendo escándalo ha salido argos implicado acá y pues señores esto no lo dice el presidente lo dicen unos fallos de la justicia desde el corregimiento del salado carmen de bolívar el presidente gustavo petro asignó 780 hectáreas de tierras a campesinos víctimas de despojo estas tierras que habían sido arrebatadas por grupos paramilitares según declaró el mandatario terminaron beneficiando a la empresa cemento argos textualmente dice el presidente estas tierras que reciben muy bien al ciudadano a la ciudadana del pueblo antioqueño fueron ocupadas por gran capital que se denomina argos se quedó con la tierra de los desplazados no voy a acusarlos de la masacre no sabemos de eso pero se quedó beneficiarias del fruto de la masacre y de la sangre se quedó con las tierras de los campesinos tremenda puya para pues argos no y qué pasó en la región con el grupo argos pues las afirmaciones del presidente petro están basadas en 22 fallos judiciales de restitución de tierras en el caso documentado del despojo que ocurrió en los montes de maría según la comisión de la verdad hasta el 2020 se había ordenado a cemento argos devolver 1224 hectáreas a través de sentencias que revelaron como adquirió tierras de alta calidad a precios muy bajos mediante intermediarios aliados que compraron las propiedades a campesinos despojados entre el 2005 y 2009 periodo de álvaro uribe vélez no después de la masacre del salado y otros episodios que provocaron el desplazamiento en los montes de maría argos que según petro era la gran empresa privada amiga del entonces presidente de la república llevó a cabo una compra masiva de terrenos a muy bajo costo porque pues la comisión nacional de reparación y reconciliación determinó que el gobierno de ese entonces bajo el mandato de álvaro uribe vélez incentivo la inversión en la zona vinculada a una fiduciaria fachada pero éstas siguieron bajo propiedad de argos incluso después de que la supuesta fiduciaria se disolviera pero sostiene que faltan 13 fallos judiciales más para decidir sobre otras 66 empresas que como argos se beneficiaron de tierras despojadas en los montes de maría como muy vivos no actualmente dice el presidente igual que hoy nos acusan despropiadores alguien en algún lugar de la televisión nacional o de la presa o de la discusión pública o del congreso o de los partidos políticos o los gobernantes locales y nacionales acaso dije que lo que había hecho argos era en realidad una expropiación a miles de campesinos esa expropiación si no vale y pues frente a este escándalo algunos medios tradicionales los de siempre dicen presidente petro acusa a grupo argos de adquirir tierras despojadas en sucre a tremendo echándole toda el agua sucia a gustavo petro sabiendo que es una realidad pues acá gustavo petro le responde a este medio larazón punto co dice estos son los titulares que ocultan la verdad yo lo acuso ya fue juzgado y condenado no soy el que juzga y condena son jueces y no fue un caso fueron 22 sentencias en que los jueces definieron que el grupo argos se quedó con tierras de los despojadas y ordenaron devolverlas que opinan señores que opinan pues acá está la verdad de un noticiero independiente que es noticias uno y que realmente cuentan cómo fueron las cosas el presidente gustavo petro como siempre sacó a la luz lo que hacía argos y a pesar de que argos trató de desmentir salieron 20 sentencias judiciales que dicen lo contrario por otra parte confesaron que en el gobierno de álvaro niveles les regalaron terrenos en los montes de maría escuchemos el informe por la frase del presidente petro en que fustiga a la cementera argos por haber adquirido tierras despojadas a los campesinos tiene sustento en sentencias judiciales miguel ángel peñarata mónica cementos argos negó haber adquirido predios conociendo que eran despojados y dijo que no había actuado de buena fe pero los fallos de los jueces indican que es imposible que esa organización no conociera lo que pasaba en los años del paramilitarismo y la guerrilla por ejemplo en una empresa como argos se aglutinó para no entregar las tierras que había despojado que perdía argos por entregar las tierras hace 10 años de buena voluntad sin presión el presidente petro dijo esta semana que la empresa de cementos argos despojó tierra de miles de campesinos en los departamentos de sucre y bolívar hace más de 10 años algo se contestó al presidente en un comunicado las decisiones judiciales de restitución de tierras que se han proferido en ningún momento han concluido que se generaron desplazamientos ni despojos por parte de argos la organización siempre obró de buena fe y nunca se opuso a los procesos de restitución son al menos 18 sentencias judiciales de tribunales de justicia y paz y de los juzgados de restitución de tierras contra argos para que devolviera los predios adquiridos irregularmente a los campesinos desplazados por grupos armados ilegales una de esas sentencias proferida por el tribunal superior de cartagena en 2020 falló que la empresa argos compró predios en el municipio de ovejas sufre por medio de sociedades agropecuarias que las habían adquirido por despojadores se trata del predio puerto rico en zona rural de ovejas cuya propiedad original era del campesino horacio monte suárez quien amenazaron por raspar grupos paramilitares y hasta el ejército le tocó salir de su tierra que después fue ocupada ilegalmente por dos hombres cercanos a las antiguas farc estos fueron asesinados por una de las venganzas el predio quedó abandonado durante dos años entonces el campesino monte suárez su propietario desesperado lo prometió en venta por debajo de su precio real a dos personas detrás de las cuales estaba auto mula conocido por su condena de odebrecht este predio lo vendía auto nicolas bula bula en 2008 por la suma de 63 millones de pesos estas tierras tienen 65 hectáreas por la escritura pública en ese proceso auto mula admitió que hizo esa compra por invitación del gobierno de turno el gobierno de turno del presidente álvaro uribe con un delegado del ministerio de agricultura nos hicieron llegar a informar a ciertos empresarios del agro y ganaderos de antioquia que invirtiéramos en los montes de maría ya que no existía violencia en esa zona gracias compró a través de la sociedad agropecuaria monte de maría y argumentó que no conocía su historia sin embargo el tribunal de cartagena advirtió que su versión no era creíble falta diligencia que es a todas luces inexcusable para una sociedad como cementos argos que según los mismos funcionarios de dicha empresa contaba con un grupo de asesores internos y externos la buena fe que jurídicamente sustentó argos era para que la justicia ordenará una compensación económica a su favor y no perder la plata lo anterior expuesto no lleva a otra conclusión sino a declarar que no se acreditó la buena fe exenta de culpa por lo que se denegará el beneficio de la compensación la procuraduría de investigación disciplinaria contra otobula por supuesto despojo masivo de tierras en 2017 entre las que se menciona esta de puerto rico en ovejas sucre es increíble señores los cínicos que son no uribe vélez dio la orden de que pues allá se podrían comprar estas tierras luego estas masacres increíble señores lo que se va conociendo y pues también aquí el ex senador otobula comprometido buscando a compra de estas tierras y pues cementos argos no ellos niegan que desconocían pues la historia que había detrás de esto muerte y sangre hágame el bendito favor y pues vamos a ver qué dicen los usuarios rubén dice los señores de argos furiosos con petro porque les recordó que mucha gente de esta tierra que adquirieron fue gracias a la masacre y desplazamientos pero ya desde el 2016 la justicia ha fallado en su contra al respecto argos robó tierras desde el 2016 hay 22 sentencias contra argos por las tierras de montes de maría según estos fallos a la cementera le faltó mayor diligencia al comprar los predios de campesinos desplazados por paramilitares el director de la agencia nacional de tierras gerardo vega se pronunció sobre el tema pues tremendo estos señores lo que vamos conociendo poco a poco donde empresas pues súper grandes adquirieron tierras a precio de huevo algo parecido como con los hijos de uribe y las zonas francas no sofía lópez dice 22 fallos en contra de argos pero la noticia es que hay una campaña de desprestigio hacia tan honorable empresa por parte del presidente el descaro de esta gentuza no tiene límite verdad buenos días otra persona dice y como argos hay muchas empresas más que llevan décadas posando de honorables cuando lo cierto es que están untadas de paramilitarismo hasta el tuétano la hipocresía empresarial colombiana y es que argos le envió una carta al presidente sobre los despojos de tierras en montes de maría algo se aseguró que las decisiones judiciales de restitución de tierras que se han proferido en ningún momento han concluido que se generaron desplazamientos ni despojos por parte de argos la organización siempre obró de buena fe y nunca se opuso a estos procesos de restitución comillas no es nuestro propósito con esta carta señor presidente polemizar con el primer mandatario de la nación pero debemos rechazar cualquier señalamiento de despojo o desplazamiento en el que no hemos incurrido lo invitamos a perseverar en la búsqueda de acuerdos nacionales a través del acercamiento con la sociedad civil colombiana de la cual el sector empresarial es un acto trascendental que genera empleo y crecimiento para todos hay señores argos trata de pues buscar una salida de esto pero pues los 22 fallos judiciales están ahí colombianos que piensan de esto gravísimo no por un lado opinen sobre pues la renuncia de avitelequi abogado de nicolás petro quien lo defenderá quien asumirá esto y por otro lado que dicen de esto que el presidente gustavo petro revela de una forma pues directa señores sin tapujos pues acá comprometida esta empresa argos ya los uribistas salieron a defenderla que cómo se va a meter con esta empresa honorable igual al presidente álvaro uribe vélez increíble señores como defienden la impunidad muy amables por escucharnos esperamos que compartan este vídeo y se suscriban a nuestro canal hasta pronto